Hola chicos, ¿dónde estáis? Espero que te vienes. Estamos aquí en la juguetería de Papeganga de Gafalabella y aquí estamos aquí, vemos a Charlie en Colombia que mueve los brazos, a Musasaurus, aquí hay un Velociraptor, aquí está un Stygimoloch que es este mismo acá, que tiene el Battle Damage, lo mismo aquí este Velociraptor que también tiene un Battle Damage, aquí tenemos el Cerro Pelta y aquí tenemos a Pumpkin. Aquí tenemos al Ceratops que este creo que era nuevo, no va a llegar a ningún espacio y nos lo llevamos. Bueno, el Sauropelcan, no sé si le alcanzan a ver ahí, pero mire le apretamos la cola y se mueve así, así un día le da un chanclazo.